Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando llevas a un amigo a ver una obra de microteatro y sale bastante decepcionado porque los actores eran de una estatura normal. De Vodafone You, en Europa FM. Hemos apostado por esto. Y ahora vamos a hablar con un hombre de la escena. Una persona con muchos registros. Un aplauso para el actor de tamaño descomunal, Fabián Castro. ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal, Gordo? ¿Cómo estás, Gordo? ¿Qué tal? Fabián se levantaba a besar a todos los de la mesa porque... Estás muy bien en Lo último que has hecho. Los actores están muy bien. Me ha gustado mucho Lo último que has hecho. Forma parte del carácter actoral. Somos piel, yo soy de piel. Yo soy de piel. Yo no puedo decir hola. Hay que tocarse. Hay que tocarse porque si no nos tocamos, no va a haber feeling nunca y es fundamental tocarse y que haya piel, que haya piel y que haya sensaciones. ¿Te puedo dar un tip? Me sabe súper mal. Adelante, Fabián. Me sabe súper mal, amor. Pero... Lo que podamos aprender de... Me sabe muy mal, Gordo, dártelo, pero la entradilla hay que darle intención. Porque, sobre todo, cuando el texto no es bueno. Claro. Está... El actor... Tú eres un actor. Claro. Tú interpretas. Soy yo, pero al mismo tiempo soy un personaje, ¿no? El personaje del presentador de You. Tú tienes que darle una intención y eso es algo, además, que le gusta mucho al guionista, ¿no? Él te lanza el texto para que tú lo levantes. Para que yo lo haga grande, ¿no? Tú no puedes leer el texto. Esa es una herramienta para que yo construya, ¿no? Tienes que construir. ¿Quieres que la repita? Te la voy a hacer... Tienes que construir, ¿vale? Tienes que dar matiz siempre. Y eso siempre lo va a agradecer el guionista y el guión. Entonces, tú no puedes leerlo así. Te pongo un ejemplo, ¿no? De cómo se podría hacer. Seguimos en You. No te pierdas nada. Cuando llevas a un amigo a ver una obra de microteatro... Y sale decepcionado. Porque los actores son de una estatura bastante estándar. De Vodafone You en Europa FM. Te lo he levantado. Te lo he levantado. Y no era un buen texto. Y no era un buen texto. Y no era un buen texto. Y se levanta. Se levanta por el trabajo del actor. Y no era un buen texto. La verdad es que ha habido un momento de emoción para el radio oyente Jusser, que ha habido un pequeño silencio en el que podíamos ver un temblor en el labio inferior y una mano llevada a la cara. Que claro que es que no había acotación aquí de drama ni nada, pero has sabido darle este tono. Y todo esto además lo has hecho sin calentar la voz. Lo cual me parece que te podías haber lesionado las cuerdas bocales. No, bueno, he calentado un poquito antes. Has calentado, ¿no? Como que… Esto es… Nos juntamos siempre antes del… Claro, mejor en grupo, ¿no? Y saltarse, ¿no? Y es muy digno y la verdad es que son momentos que son fundamentales. A veces me es más interesante esto que la propia función que ves a continuación. Sí, bueno, a ver, eso nunca, ¿eh? Eso nunca. La función es lo principal. Y respeto al teatro y a las tablas. Fabián Castro, ¿dónde se forma Fabián como actor? Bueno, yo me formo… Bueno, para empezar yo estoy prácticamente encaminado al mundo del actor desde que nazco porque mi padre es argentino y clown. Claro. Yo no voy a estudiar económicas, como podrás comprender. No, no, era difícil escapar de ahí. Estás viendo fotos de tu padre de payaso de toda la infancia y ya mi padre me metió en eso. Me acuerdo desde muy pequeñitos que ya celebraba mis cumpleaños en el patio de mi abuela que me trae… Uf, se me pone la carne de gallina, de recordarlo. Y mi padre… Ya venía de escucharte, Fabián. Venía y actuaba de mimo. Que fijaos si era buen actor, que era un argentino que hacía de mimo. Y lo clavaba. Y a mí siempre me daba picor. Ya naciste con el gusanillo. Me daba picor y luego… Fíjate que lo estaba escuchando, fijaos, y yo digo, a lo mejor es verdad, pero a lo mejor es una actuación. Es que yo estaba en eso. Estoy siendo honesto, estoy siendo honesto. Yo es que me estoy emocionando. Y luego, a raíz de eso, bueno, son muy interesantes los cursos para actores, ¿vale? Dedique ir a estos cursos. Hay muchos cursos. Hay muchísimos. Porque es curioso, pero los profesores que dan clase de actuar no actúan mucho. En peli no los ves. Un poco como los traders que dan cursos para hacerte rico. En películas no están. No son tan ricos. Están dando clases. Y eso es muy bueno para los que queremos aprender. Bueno, pero puede ser un gesto altruista, ¿no? Yo creo que es eso. De yo sacrifico mi carrera porque la profesión crezca, ¿no? Es como el sentido más generoso de la dramaturgia. Son muy interesantes, Robert. Los cursos son fundamentales. Te enseñan… De repente tienes que interpretar una flor, una nube. Un color. Un color. Tú nos podrías interpretar aquí… Eso es esencial para el cine. Nos podrías interpretar aquí el… Es esencial para el cine ser el rojo. En esta casa justo, que es Boa Fonju, que es su color, es el rojo. ¿Nos podrías interpretar el rojo? No, no sé si es abusar. Una flor roja. Interpreta una flor roja. Una rosa roja. ¿Solo rojo o rosa roja? Rosa roja. Rosa roja o rojo, ¿qué queremos? Una flor roja que se le cae un pétalo. Fantástico, fantástico. Ha sido para el uso de la radio… Ha sido increíble. Ha sido un trabajo puramente físico, lógicamente, porque la flor al final no habla. Son muy interesantes las clases. Te enseñan a quitarte la vergüenza. Me acuerdo eso, llegar a la primera clase que tuve de interpretación y el profesor… Es decir, buenos días. Y el tío gritaba, desnúdense, desnúdense. Y nosotros, claro, era como en plan, nos desnudamos todos, cien por cien. Restríguense, restríguense. Hay que quitarse los miedos, hay que quitarse la vergüenza. Qué pasada, ¿no? Restríguense. Y nos estuvimos media hora… Follándolo. Todos restregando, con todos. No aprendí nada, pero eso que me llevé. Y, claro, hace que no tengas complejos también, en cierto modo. No tienes complejos. Oye, ¿y dónde podemos ver…? Porque imagino que… Con estas pequeñas demostraciones… Supongo que no te faltará trabajo. ¿Dónde te podemos ver…? Pues mira, gordo, ahora estamos haciendo una revisión de Macbeth. Hemos reinterpretado Macbeth porque es verdad que… Macbeth o Marvel. Macbeth. Macbeth. Se ha quedado antigua y la hemos reinterpretado, adaptado a estos tiempos. O sea, habéis encontrado, digamos, lagunas en Shakespeare. Sí. Y habéis dicho… La hemos reinterpretado. Mejoremos, mejoremos a Shakespeare. Y la estamos haciendo en el micro-microteatro. Un micro-microteatro. Un micro-microteatro. Que estaba el micro-teatro, que eran como para 20 personas. Sí, 15-20. Han sacado el micro-microteatro, que son cinco minutos y para dos personas. Y ahí se puede ver Macbeth. Y muy contento porque lo estamos petando, además. Se está petando. Se peta. Todos los días… Todos los martes a las 9 y 53 hacemos un pase para dos y lo estamos petando. La verdad es que… Siempre sold out. Muy contento porque se llena… Sold out siempre. Sold out. Sold out siempre. Si alguien quiere ir, que pille las entradas con tiempo. Y en el audiovisual se te puede encontrar porque yo sé que cuando una persona siente muy dentro de la profesión actoral, pues cree que su sitio está en las tablas. En las tablas son fundamentales. Pero sabemos que lo alimenticio al final… El audiovisual es muy difícil. Audiovisual, ¿no? Porque micro-micro-microte no da para vivir. El audiovisual en español, ¿sabes qué pasa? Que no abre la mente para los actores. Y no evoluciona ni siempre hacemos los mismos personajes. No salimos de ahí. Yo tuve un casting. Me cogieron un episodico para… Un episodico. Un episodico reparto en la que se avecina. Y nada, me presento al rodaje después del casting, me llama mi agente, te han cogido, me dio mi frasecita, apriétela bien. Me presento al rodaje con 30 kilos más. 30 kilos más. Tu propuesta para el personaje. Para el personaje que me estuve estudiando. ¿El personaje era…? Runner 3. Runner 3. No me vales para Runner 3, me dice el director. Y eso en Estados Unidos es un personajazo porque le estás dando un matiz. Claro, no, no, no. Y es una cosa que aquí en España nos cuesta mucho evolucionar. ¿Qué nivel de dedicación coger 30 kilos para…? Y pasarlos casi. Para aparecer de fondo en un plano. Oye, Fabián, Fabián Castro, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Iremos a verte, pues… En amar, ¿no sabes quién amar? En dos turnos porque somos tres. Me encantaría, Roy, me encantaría. Si tienes contactos, me encantaría, de verdad. Yo… Estoy deseando ir a amar y dejar el bar. Estoy deseando… Iba a decir, te pareces mucho a un sitio donde me tomo el café por la mañana. Estoy deseando que me salga… Con el cular. Eres tú. Soy yo, soy yo. Oye, perdona, ¿dónde estaba la carrera que tú hiciste…? O sea, ¿dónde se hacía esa carrera? Estarías a los cursos. No, no, pero ¿dónde se hacía? Que quiero apuntarme en ella y tal. Te puedo dar mil cursos. Bueno, el de mi padre… Que no, que no me interese tu curso. Quiero ir al sitio donde hiciste esa clase de desnudos y tal. Hombre, luego te lo paso. Están embajadores. Ya, perfecto. Muchas gracias, Fabián. Y seguimos en You. Aplausos. 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 Gracias.